Alón, pero a Sergio Busquets, marcado 20 de Sergio por Ili Sánchez, solito para ese Leo por el centro, Messi, que buena pelota filtrada, el segundo Jordi Alba le pega, Jordi le pegó, gol, 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 de Inter Miami al 51, que pase de Leo para Jordi Alba, 2 a 0. Coltero de la cancha hoy con todos los manos a manos que hubo, ahí lo vemos como lo mira Leo, visualmente se conectan, pase perfecto, mano a mano definida el primer palo, un golazo de Inter Miami Vizca. Es una triangulación donde el tiempo José Diego se detuvo, creo que la pelota Messi llega de parte de Busquets y bueno, la claridad de Messi, Messi está muy inspirado, el aire de California le ha venido de maravilla.